pues le queremos dar la bienvenida aquí a todos a nuestro canal estamos empezando un nuevo canal donde les estaremos subiendo contenido todo lo relacionado con leds accesorios para motos y motocicletas estaremos haciendo reseñas probando los leds los accesorios y de acuerdo a nuestras experiencias nosotros les daremos una pequeña introducción sobre cualquier led así que cualquier punto de vista que nosotros veamos de acá esperamos les guste si tienen algún comentario también que nos hagan sobre su experiencia acerca de sus leds háganoslo saber si quieren una información más extensa o más a fondo si nosotros no podemos informarles buscaremos a alguien más que nos pueda asesorar esperamos que les agrade y comenzamos con nuestro canal queremos que suscriban y lo compartan gracias y hasta luego y ¡Gracias!